Muy buenas gente y tu fuakiko, shurikate y continuamos aquí en Far Cry Primal con la luna y en esta ocasión tenemos una misión de nuestro señor de la caza, bueno nuestro señor de las trampas más bien el inventor, el cual nos ha dicho que vayamos a escalar la cima de oros así que vamos para allá, tenemos aquí la misión, voy a marcarla, vamos a utilizar el viaje rápido, sí señor y vamos a ir a escalar la cima más grande y quizás en el día de hoy ya que es de noche lleguemos arriba de la cima y tengamos el amanecer, que está genial voy a llamar lo primero a nuestro pequeño dientes de sable, a nuestro amigo Diego porque como por la noche salen bastantes criaturas así nos ayudará a que no nos ataquen y que no haya que estar parando demasiado durante el gameplay de hoy así que vamos a ir rápidamente hacia esta zona de aquí, lo que os digo, el gameplay anterior lo tenéis en la parte superior básicamente terminamos de ayudar a dos de los jefes que tenemos en nuestra aldea tanto a la cazadora como a nuestro guerrero, les ayudamos a terminar pues sus misiones y sus cosas para la aldea y en el día de hoy pues simplemente nos quedaría acabar las misiones de este hombre y después de esto pues enfrentarnos al jefe de los Udam así que vamos a ir para allá que no tardamos nada, 200 pasos así veis un poquito el bosque, la noche y la naturaleza de este juego que mola, un cacho chaval si se acerca Diego le montamos también y así pues pasamos la noche y tenéis la luna, madre mía si es que se ve, este juego se ve estupendamente a ver señor Diego, ven para acá, anda hijo mío ven para acá, ven aquí pero madre mía la de vueltas que da el tigre este bueno si se acerca, porque esas otras que luego en este juego para que te haga caso bueno mira si nos acerca da igual porque ya estamos aquí hay que subir arriba del todo sí señor así que vamos a ver cima de oros perfecto y estoy viendo que por aquí podemos empezar a subir hemos encontrado un hombre por cierto y este hombre de aquí este pobre hombre le han matado escala el acantilado para encontrar las plumas de águila y estas plumas de águila a su vez nos servirán porque posteriormente, bueno posteriormente no porque la última mejora que me queda es para el carcaj y no le he podido mejorar porque necesito las plumas raras y me habéis comentado que esas plumas pues me las van a dar en esta misión que me lío ahí chaval vale pues vamos a ir por aquí y en el día de hoy toca parkour creo que esto no lo habéis visto mucho pero está genial espero que se vea todo bien aunque lo haga de noche vale a ver y tenemos que escalar por esta zona de aquí perfecto si queréis puedo encender aquí una antorcha para que se vea mucho mejor llevamos ahí la luz y vamos a subir a la cima poco a poco muy bien tiramos ahí el gancho si es que puedo no, no se puede tirar por ahí el gancho vale vamos a ver vamos a poner la visión esta y por donde le eches tengo que tengo que subir compañeros imagino que es por ahí pero como no me da la opción ah vale vale nos podemos meter por esta zona genial se me apaga la luz gracias a a la maravillosa cascada nos enganchamos que casi me caigo subimos nos balanceamos ahí y para abajo genial ahora por donde tengo que ir es que mira que que el juego se las trae a ver a ver ay ya lo estoy viendo vale 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 ya lo he visto ya lo he visto vamos a engancharnos aquí saltamos vale es por esta zona de aquí que antes no lo había visto genial pues vamos a engancharnos y a subir arriba a ver cuanto tardamos en subir la cima pero yo bueno no creo que tardemos mucho y creo que el logro era una vez en la cima tirarte de ella al agua o algo así si no me equivoco esto es como escala al acantilado veis para encontrar las plumas raras y con estas plumas raras pues podremos mejorar nuestro carcaz que es lo último que me quedaba por mejorar y ya con eso bueno y si creo que me queda piel de a ver a ver a ver coger plumas vale 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 tranquila tranquila señora águila tranquila siento que no te guste vale perfecto continuamos voy a apagar esto mirad el amanecer chaval no se por donde sale el sol eh tu me cachis en las águilas no madre mía la he reventado vale a ver a ver vamos a centrarnos por donde tengo que ir vale por aquí arriba es o por donde podemos pasar por aquí y subir a esa zona de ahí vale vamos a pasar por aquí despacito y subimos esto va a llevar su rato porque como hay que hacer hay que encontrar el puzzle este de por donde meternos pero bueno creo que está chulo porque así veis hay una variedad de eso y una cierta variedad de misiones tú me cachis en el águila pero hay variedad en las misiones y eso que no está chulo como te pille águila te reviento y mira que a mí las águilas me gustan uy uy que casi nos caemos vale a ver hay que uff chaval mirad que bonito madre mía que bonito que bien se ve y que que belleza y que de todo ahí a esta madre mía ni tarzán uopa madre mía chaval eh a la primera flipáis yo con el gancho eso ya os digo así que mejor que tarzán vamos a ir rápido a cogerlas antes de que nos dé por saco la águila que me tiene un poquito hasta las narices vale subimos por aquí a ver si llegamos a la cima nos quedan dos plumitas y terminamos la misión no sé si este hombre tendrá más misiones de todas formas a ver uh estamos ya aquí arriba del todo perfecto tú las águilas encima es que no puedo cuando te atacan no puedes no puedes pegarlas hay con otros animales que sí pero las águilas por ejemplo pues no vale perfecto vamos a coger las plumas guay y nos quedan vamos a huir del estúpido águila vale vale uff y donde queda nos queda una pluma que no tengo no sé ah vale aquí perfecto pues ya tenemos todas las plumas sí señor zambullete en el agua exacto aquí hay que hacer el salto este que no sé muy bien de dónde hacerlo creo que desde aquí no sí yo creo que desde aquí vamos a poder saltar probablemente al agua o me la estoy jugando y el juego está loco vamos ahí por favor por favor que haya el agua que haya el agua bien que miedo chaval yo he pasado hasta miedo genial la cima de oros completado guay ya tenemos las cuatro plumas ya tenemos la mejora y no sé si tendremos más misiones en la aldea pero bueno hecho todo esto no me dan un logro vaya hombre a ver vamos a ver vamos a ir a creación veis veis aquí estamos creación perfecto vamos a mejorar esto con las plumas raras podemos llevar ya un montón de flechas y me quedaría lo de piel de lopardo esto de aquí pero bueno en cuanto puede tenemos un punto de habilidad pero ya sabéis que el próximo creo que quiero coger esta que serían cuatro puntos porque bueno esto es más tiempo el enfriamiento se reduce el alcance del marcado esto está interesante y cuesta poco pero bueno ahora vamos a ver no tenemos más misiones pues si vamos a la aldea y no tenemos vale vale si tenemos aquí más misiones vamos a ir a hablar con este hombre a ver que nos dice porque lo que os digo voy a ver un minuto agua perfecto vamos a hablar con este hombre porque quiero terminar ya las misiones esta de la aldea tengo muchísimas ganas de continuar la historia y ver que sucede y de enfrentarnos a los Udam así que vamos a ver si terminamos en el gameplay de hoy y para el próximo consigo mejorar más al personaje y nos enfrentamos ya por fin a los Udam que tengo unas ganas chaval de enfrentarme a ellos y ver que sucede en la historia hola compañero bueno este hombre está está con sus cosas sabes le voy a su bola hay unos que se quieren pegar que si cazar este no este está ahí de artesano vamos a ver donde tenemos la misión de este hombre en esta zonita perfecto la marcamos viaje rápido lo bueno de tener los viajes rápidos es que vamos ahí nos movemos bastante veloz por el mapa y es más fácil pues terminar las misiones principales por cierto que si los vídeos a lo mejor son un poquito más cortos bueno yo creo que los siguen siendo cortos pero si alguna vez veis algún vídeo de estos largos o sea suelen ser largos pero si alguna vez los veis cortos o algo por el estilo es básicamente porque me es mucho más sencillo si lo hago corto luego el hecho de subirlo vale entonces pues a lo mejor son un poquito más cortos ahora podemos llevar un montón de flechas pero vamos que es tontería porque no puedo vale perfecto matamos a este a ver que me calle un segundo bueno vale pues ya está ahí Diego para reventarle a ver Diego ven compañero que te quiero montar hijo mío vale le montamos si señor y vamos a ir para allá si mato a los enemigos es simplemente porque así me dan algo de aquí hay un compañero sabes allá hay enemigos y aquí hay un compañero que lo que os digo que si mato a los enemigos es para que nos den puntuación vale el totem perdido uff que hay gente vale vale lo primero de todo va a ser quitar a Diego perfecto y ahora vamos a marcarles marca los saqueadores de totem e identificalos perfecto wow y este que hace aquí arriba chaval vale vale vamos a hacerlo sigilosamente con tranquilidad al igual que en la otra misión a ver si te hace hombre aquí solo le mato no 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 ah que voy de pie madre mía buena esa vale vamos a meternos aquí voy a llamar al búho vamos a intentar hacerlo bien voy a llamar al búho a ver en esta dirección que luego me choco contra un árbol como si fuera tonta vamos a llamar al búho vamos a marcarles y a ver si puedo atacar por ejemplo que es que creo que a estos si vamos a atacar a este eliminado en toda su cara sabes ha sido un poco no se si es buena idea haberlo hecho en toda su cara pero bueno a ver calma tengo que encontrar a estos y creo que se están yendo vamos a por los de amarillo que son los importantes aunque claro teniendo ya un amarillo por ahí tirado vale vale voy a ir por este voy a por este voy a por este vamos a ir a por él antes de que se vaya más lejos eliminado perfecto vale 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 genial eliminamos a este a ver a ver a ver Diana si señor vale no se que trofeo es ese hemos descubierto esta zona vamos a saquear a este hombre y vamos rápido por el otro que se me pira si es que se me pira al final con la tontería hocico totem vale perfecto llevamos dos de tres queda ese queda ese que se me esta diendo chaval al quinto pino no se que trofeo es creo que lo de Diana es matar a alguien a no se cuanta distancia pero es absurdo porque creo que para que se me atasque la voz creo que alguna vez he dado enemigos más lejos este hombre donde se esta diendo tu se me va se me va se me va verás vale 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 se me ha pirado no pues creo que le vale esta aqui arriba a ver si por aqui puedo trepar si 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 vamos a hacerle chaval la 1340 voy a asesinarle con el búho y subo a coger el totem madre mía yo creo que esto esto va a ser la manera buena de hacerlo donde esta uff un tocho vale a este a este hay búho muy bien tenemos que ir a por ese tío tengo que registrarle uff vamos a ver si puedo subir por esta zona como que no quiere la cosa no se si me ve alguien a ver si se engancha ahi creo que no que no me ven no vale 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 a ver si para de moverse perfecto sube hay que subir despacito a ver a ver a ver a ver con calma con calma que quiero hacerla bien es que este hombre esta aqui no vale mía madre mía madre mía que canteo uff chaval vale no quiero enfrentarme a esta gente porque me van a partir la cara pero si se van todos para alla me meto por aqui mira 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 oh me encanta hacer las cosas sigilosas y nos piramos aqui por algun lado por esta zona vale madre mía chaval la sigilosa me llamaban vamos a irnos no quiero enfrentarme y ay dos mio por favor controles ay 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 vamos 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 rapela para abajo genial no quería enfrentarme a nadie por que motivo porque si no tardamos mucho en y no quiero no quiero hacer misiones de enfrentamiento ni de asalto vale asi que vamos a ir rapidamente a la aldea y vamos a volver a hablar con este hombre es que quiero hacerlo asi pa 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 rapido rapidito porque he puesto en marcador no tengo ni idea pero que la se quite pero vamos a ir asi rapido voy a ver si puedo mejorar alguna habilidad y asi en un tris terminamos las misiones porque si tengo que matar todo el mundo pero la habéis flipado chaval la habéis flipado la señora sigilosa chaval vale voy a ver el tema de las habilidades tenemos dos puntos pero he dicho que quiero esperarme para conseguir esas yo creo que son las mejores porque el tema de búho esto es para mayor tiempo que me da un poco vamos para que tarde menos tiempo en cargarse esta esta chula hombre estas están interesantes pero creo que es mejor quitarme estas que es que estas son 6 puntos prefiero quitarme estas que cuestan tanto y y dejarme las baratas para luego porque va a ser mucho más rápido o bueno no se no se muy bien como hacerlo si yo creo que lo voy a hacer asi a ver bueno hombre donde esta vale vale esta por aqui charlando el tio top ancho ele no se estresa haciendo su top su top mírale ahí todo entretenido el arquitecto apá cústva dasta cústva dasta kakura piki udamhazar 20 saiva dara wavai Guau, que chulada Y ya están terminadas las misiones de este hombre, ¿no? Guau, tío, como mola Como mola, chaval Dos habilidades, vale, perfecto Vamos a quitar el marcador De la aldea, como veis, está todo, madre mía, tenemos ya todo hecho, chaval Pues ya sabéis, en el próximo Tan, tan, tan Señor jefe de los UDAM Vas a pillar como un campeón Bueno, pues Ah, habilidades No, habilidades, dos, me he emocionado ¿Cuánto me queda para otra habilidad? Esto, es que esto Crea dos garrotes en vez de uno Crea dos cebos en lugar de uno Ya no lo uso Bombas aguijones, es que esto no lo uso Y estas habilidades cuestan muy poco ¿Veis? Es que estas cuestan muy poco Así que primero Esta está chula Mata a varios enemigos seguidos Pero es que esto no lo uso mucho Voy a terminar las de caza, yo creo Y luego las del búho Y luego ya estas igual Estas son Es que estas Cuestan muy poquito Bueno Pues para el próximo Ya tendré La mayoría del mapa Lo que son estas zonas Conseguidas Aunque primero Más bien Vamos a despejar esto de aquí Pero iré haciendo estas misiones Voy a intentar ¿Vale? Conseguir Las habilidades que nos quedan En total Chaval Son 4, 10 14 18 18 21 24 27 28 31 Puntos de habilidad Necesito conseguir 31 puntos de habilidad Para el próximo episodio En el próximo episodio Con 31 puntos Nos enfrentaremos A este hombre De todas formas Entre medias Quizás haga Pues la misión esta De conseguir por ejemplo Al lobo El lobo me apetece El dientes de sable También lo podríamos ir a cazar Y necesitaría 31 puntos de habilidad Para enfrentarme Al jefe Losudam Con absolutamente Todo hecho Así que genial Aquí en la aldea Nada más Esta buena gente Voy a hablar con ellos Por coger misiones Perfecto Están todas enfermas Genial Bueno voy a pillar Todo esto En misiones Simplemente son misiones Secundarias De la aldea Si veis que pues eso En la aldea Tienes que ir poco a poco Haciendo misiones Para también mejorar Parte de la aldea Vamos a hablar con esta Buena mujer No buen día en oros Lo que necesita Yo cuido a tu hijo Tranquila mujer Vale genial Pues tengo dos misiones Tengo que conseguir Los 31 puntos de habilidad En el próximo episodio Probablemente vayamos A por los animales Legendarios Que nos quedan Y luego Pues nos quedaría Enfrentarnos al jefe Losudam Que tengo unas ganas De enfrentarme a el chaval Pero primero Tengo que terminar De ponerme fuerte Pero madre mía Estamos ya Que lo tiramos Antes nos costaba un poquito Y ahora somos Super fuertes Así que genial Lo dejo por aquí Como siempre En los comentarios Cualquier cuestión Like para más De verdad Si estáis viendo la serie Y queréis que la acabe Que yo quiero acabarla Tengo muchísimas ganas El like Que en serio Que lo agradecería Pues llegar a No sé A 20 A 15 likes De acuerdo Y tenéis el twitter Y el facebook En la descripción Del vídeo Por si queréis Seguirme por ahí Que voy comentando Cositas Que bonito que es todo Se nos hace de noche Y en el siguiente Chaval Seremos La mujer de las bestias Tendremos domados Los animales legendarios Y podremos ir A por el jefe Losudam Así que nada Me despido por aquí Y hasta el próximo Cupday Chau chau